Demasiado importante para la toma de decisiones desde los gobiernos locales, realmente con el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos, de la INL, y en este caso del gobierno de Colombia, a través de la Alcaldía de Medellín y del mismo embajador, de los representantes del gobierno de Medellín, es que se pueden articular apoyos en la logística, en la implementación de proyectos de seguridad ciudadana. Ellos a nivel de cada gobierno pues tienen muchísima experiencia y sumado a ello nosotros acá, desde los gobiernos locales, desde nuestro país, pues encantados de poder recibir toda esa retroalimentación que nos puedan dar para tomar una mejor decisión.